¿Y quién dijo que no? La historia continúa Ahora, con un nuevo protagonista Que cada día, sube y sube y sube Avanza y avanza y avanza y nadie lo detiene ¡Él es! ¡Pumita! ¡Pumita! ¡Pumita cazador! ¡Pumita! ¡Pumita! ¡Pumita cazador! ¡Para idiomas internacionales! ¡Y producciones al azar! Hoja seca de la coca Adivíname la suerte Si en verdad me está queriendo O quizá me está engañando O quizá me está engañando Ay, roncito, licor amargo Tú solito eres testigo Testigo de mis sufrimientos Que me hago bien esta vida Que me hago bien esta vida Quisiera saber mi destino Si en verdad me estás amando Oye, pumita cazador Aquí estamos tus amigos Los chamanes Aleclero, Jaime Ponte Te vamos a hacer un baño de florecimiento Ay, roncito, licor amargo Tú solito eres testigo Testigo de mis sufrimientos Que me hago bien esta vida Que me hago bien esta vida ¡Échale! Ay, mi juventud Mi pobre juventud De tanto sufrimiento Así más se acaba Ay, mi juventud Mi pobre juventud De tanto sufrimiento Así más se acaba Ay, sí, pumita Ay, sí, cazador Van a bailar Van a gozar Van a vacilar Van a cheliar Van a zapatear Toda la noche Ey, sí, guerreros Ey, sí, del Perú Con el requinto del Berbás El bomboncito Tócala, tócala Pásame el agua Rafael y Feribón Y los hermanos Guaynacero Y los amigos De Ocó Palircay Así, así José Quispe Oye, Juan Carlos Quispe Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Pumita, pumita Cazador ¡Claro pues, hombre! ¿Dónde pone el ojo? Pone la bala Y algo más Y que bien dispara ¡A puta, 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 pumita!